Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, bueno, en este video les quiero compartir un poquito sobre una cajita que pedí, de estas cajitas que traen maquillaje, que te puedes suscribir y así, ¿no? Este, es la primera vez que yo compro algo así y, bueno, quiero compartirlo con ustedes para platicarles cómo ha sido mi experiencia comprando de esta manera. Este, y pues bueno, espero que les guste el video y me acompañen hasta el final. Bien, antes de comenzar, este, quiero pedirles unas disculpas si te escucha así como que algún ruido un poquito molesto, es que está haciendo aquí demasiado calor y no puedo estar sin ventilador. Entonces, el ruido que se escucha es exceso del aire, este, y pues sí, era muy, muy necesario que lo tuviera aquí prendido. Pero bueno, espero que no afecten el audio del video, este, y pues una disculpa si lo notan demasiado, bueno, ya saben que es eso. Y, bueno, ahora sí a lo que nos trae aquí. Esta es la cajita que compré, se llama Tu Cute Box. Este, es una cajita mexicana. Eh, y pues bueno, esta yo la conocí por Instagram. Este, yo seguía una cuenta que se llama Belleza Check. Y, este, ahí, no sé cómo estuvo, ya saben, este, entras en estas, así sea Facebook, este, YouTube o Instagram o lo que sea. Este, te van saliendo como sugerencias, ¿no? Y, no sé, como me llamó la atención y, pues bueno, nos comencé a seguir y luego ellos me empezaron a seguir a mí y luego me empezaron a motivar como que para que comprara la cajita. Ah, sí, antes que nada, esta cajita yo la compré con mi dinero. Este, ellos no me la mandaron, ellos no saben que yo estoy haciendo videos. Nada. Eh, bueno, entonces la compré, la cajita tiene un valor de $359 pesos, me parece. Este, $349 pesos, $350, algo así. Este, y aparte te cobran el envío. Si tú pides que te lo envíen por, ah, para correos de México, este, te le aumentan, creo, $45, $50 pesos. Y, si la pides por paquetería express, que es DHL, con la que ellos trabajan, este, te sale $150 pesos más. Yo la pedí por DHL y, pues bueno, me llegó aquí adentro de la bolsa, pero la abrí para ver cómo venía la cajita. Y, pues bueno, la cajita viene así. En total me salió en $499 pesos. Este, y, pues bueno, cuando yo hice mi compra, entré a la página de ellos para poder, este, hacer mi pedido. Pero yo no podía continuar con la página, como que la página les estaba fallando, ¿no? Entonces yo les comenté a las personas de Instagram, este, que no podía realizar mi compra porque me fallaba. Entonces ellos me dijeron que podía hacer mi pedido por DM, ahí en Instagram. Este, así es de que si les sucede, este, bueno, pueden hacer su compra así directamente con ellos en Instagram, ¿no? Fueron muy atentos, me ayudaron en todo, este, cualquier duda que yo tenía, se las preguntaba y ellos me respondían inmediatamente. Este, yo hice mi pedido y ellos te dicen a los cinco días de que tú realizas tu pedido, a los cinco días hábiles te hacen tu envío. Este, me hicieron mi envío y me llegó un mensaje de texto a mi celular por parte de DHL para decirme que ya iba en camino mi caja y que, pues, te dan tu número de día, ¿no? Ah, hubo un inconveniente solamente que aquí las personas de tu Qtbox, este, anotaron mal mi código postal. Entonces a mí me debió de haber llegado la cajita el sábado, pero no, el viernes. El día viernes me tuvo que haber llegado, pero me llegó hasta el día de ayer, lunes, hoy es martes. Y me había aguantado para abrir la cajita porque la quería abrir con ustedes. Fue el único inconveniente de ahí en más, todo estuvo excelente, ¿no? Bueno, entonces la cajita viene así, vean, está bonita, es, pues, cartón. Me gusta la presentación, se me hace bonito. Acá viene el nombre de ellos, Qtbox. Y, pues, bueno, viene con su sellito. Aquí, sello de garantía, dice. ¿Sí? Entonces, voy a abrirlo. Vamos a ver. Ah, según esto, bueno, te presentan cada mes, ahí por Instagram, qué es lo que va a venir en la caja. O sea, como el producto principal, ¿no? En esta era una paleta de sombras de la marca Beauty Creation, Beauty Creation, este, disculpen mi pronunciación. Pero bien, pueden venir productos de Elf, me parece, y algunas otras marcas mexicanas, ¿no? Y, bueno, vamos a ver. Uy, dice. Este, gracias, qué hermoso. Vean, qué bonito. Siento que sí trae como un concepto muy, muy mexicano. Este, bueno, vamos a ver. Ajá. Le abro. Y tiene aquí protegido con el bebé, el plástico que dibuja, para que no vaya a romperse nada, ¿no? Uy, y se ve muy bonito lo que trae acá. Vean. Ahí te dicen que puedes traer de cinco a siete productos tu cajita, ¿no? Y, pues, bueno, lo primero que viene, dice, mascarilla rejuvenecedora. Miren, acá trae su caducidad. Caduca en octubre del 2022. Es una mascarilla de arcilla, dice, arcilla roja para piel normal, seca y sensible. Ah, sí, porque cuando realices tu pedido, luego te manda a otra parte de la misma página, en donde viene que te pongas, te hacen una encuesta, pues, para ver qué es lo que te gusta, cómo es tu tipo de piel, si tienes algún problema en la piel, en el cabello, etc., ¿no? Y, pues, bueno, ellos me enviaron esta. Me encantan las mascarillas, se sienten que vienen muy bien. Y acá trae su insu. Viene, acá dice, gracias, hermosa. Pero, creo que es como un polvo fijador, un polvo suelto y, bueno, el tono es tropical. Vamos a ver qué tal me queda y vamos a calarlo también. Pero, bueno, no dice, no trae marca ni nada. No sé. Bueno, trae su aplicador. Viene sellado. Pero, aunque venga sellado, se salió todo. Huele bastante, bastante. Huele como a talco de bebé. Y, pues, tiene colorcito, eh. También, bueno. Ya les estaré platicando después qué tal, ¿eh? Algo más que viene aquí. Creía que era un labial, pero no. Ya le leí un poquito. Y, ah, es un removedor de color. Dice, supongo que es como un desmatillante. Es de la marca Milani. Y, nunca he utilizado nada de esta marca. Bueno, en sí, yo casi las marcas en las que compro, o así, este, son como Pissou y Mericade. Y de otras marcas casi no, no tengo mucha experiencia con otras marcas. Este es para remover al labial mate. Este, hidrata y da suavidad. Todo esto. Hay que probarlo. Para poder dar, pues, como un veredicto. A ver qué tal salen los productos que vienen aquí, ¿no? Pero, bueno, al parecer, está bien, ¿no? Es este. Y algo más que viene. Tiene un labial. Pero, no dice... Ah, creo también es de Milani. Sí, es de Milani. Este llevó un poquito como... Mal tratado de la punta. Tal vez no lo van a poder ver. Pero sí, viene un poquito mal tratado. Y, vamos a ver. Este es el color. Este es más como... Como brito. Pero, bueno. El empaque... Está bonito. Vamos a ver ya puestos los labios que tal, ¿verdad? Y es este. Es de los que me tocó. Nunca había probado los labiales de Milani. Ni nada de Milani, como les decía. Y tenía muchas ganas, ¿eh? De probarlo. Ah, y llegó otra cosa más de Milani. Que es este. Este... Este es... Gel de color para cejas. Rellena, fija y da volumen en un solo paso con una ligera edificada. Ah, me llegó el color castaño medio. A ver, ¿cómo viene? Bien, ya lo abrí. Miren, es así. Ah, tiene 4 gramos. Vamos a ver. Acá está la brochita. Igual, este yo creo que también tendría que... Pues utilizarlo en algún video o... O más bien ya hasta que lo utilice. Les podré dar un veredicto a... O mi opinión, pues, sobre este producto. Son cosas que, pues, no... No había tratado yo con ellos. Este, no sé si salen buenos. Si salen malos. Y valió la pena o no valió la pena haber comprado la cajita. Como les digo, hasta... Haber probado los productos totalmente, pues, bueno, ya les podré dar mi opinión. Siento que está muy claro. Pero, no sé. No sé. Tengo que buscar sobre esto para ver qué tal, ¿verdad? Y, bueno, ahora sí. Por último, lo que me motivó más a comprar la cajita fue esta paletita de sombras. Esta es de Trend Beauty. Creo que es como una, por decirlo así, su marca de beauty creation. Ay, disculpen, siento que no puedo pronunciarlo. Este, pero bueno, se los ha roto por... Y, pues, bueno, vamos a ver, por dentro es la misma. Uy, justo los colores que me gustan. Están muy bonititos. Y, bueno, vamos a probar algunos para ver qué tal, ¿sí? A ver, voy a probar este, que es muy bonito. Voy a probar este dorado, este. Y el negro, vamos a ver. Vamos a ver, este es clarito. Pintan súper bonito, ¿eh? El doradito, ¡guau! Casi no se alcanza a apreciar acá, pero de verdad que tienen súper, súper buena pigmentación. El negro está como un poquito más bajito, pero ¡guau! Ay, oigan, el doradito este me encantó. Pintan súper, súper, súper bonito. También, bien bonito. Dos más, ¿sí? De verdad. De verdad, el doradito. Es poquito lo que agarré, ¿eh? Y el otro, bueno, este no se va a ver. No, no se ve. Bueno, con la pigmentación y ya los quiero usar. Me encantaron. Y, pues, bueno, esto sí, esto fue todo lo que llegó en la cajita. Este, ya por último, solamente les puedo decir que no sé. Este, no me suscribí. Yo solamente quería primero tener como la experiencia. Este, ver cómo, si me llegaban las cosas, cómo llegaban, qué tanto tardaban. Este, en cuanto al tiempo, siento que estuvo muy bien. En cuanto al trato, estuvo excelente. Como les digo, las personas fueron súper, súper atentas. Yo sentía más bien como que estaba hablando con una amiga. O sea, ya sí, me sentía súper en confianza, ¿no? Me ayudaron del principio al fin a hacer mi pedido. Fueron bien atentos. Este, DHL, pues, bueno, es buena paquetería. Ahorita creo que solamente hacen envíos a México, a toda la República Mexicana. Pero creo, me parece haber visto por ahí en su Instagram que iban a ver si ya tenía también a más partes del mundo. Este, y, pues, sí. Puntos malos, pues, lo único solamente es que se equivocaron en mi código. Y, este, pero bueno, al final me llegó la cajita bien, ¿no? Perfecto. No tardó tanto en llegarme. Y, pues, bueno, en cuanto a los productos, la paleta me mega encantó. Desde afuera hasta los colores adentro me parece súper bonita. Ya la quiero probar. Y al resto de los productos no sabría decirles si vale o no la pena los 500 pesos que pagué. Bueno, 300 y tantos si pides tu envío por correo de México. Este, no sé. No lo sé. Creo que me hubiera gustado que me llegaran otras cosas. No sé. Sí tenía ganas de probar Milani, pero también tenía ganas de probar él. Siento que me hubiera gustado más que me hubiera llegado como Milani, él y esta marca que no sé, no sé qué marca sean. Este, o sea, ni siquiera dice que marca no viene ningún instructivo de nada como de dónde son las cosas que están llegando, ¿no? El labial, pues, bueno, me gustó, pero vamos a probarlo. Igual el producto de ceja. Y este yo creo que es el que menos me gustó porque, pues, bueno, yo con mi desmaquillante normal puedo retirar perfecto cualquier labial. Pero, bueno, no es nada más probar otras cosas, ¿no? Y, pues, bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme. Hasta el final, este, la caja de descripción les voy a dejar en mi página de Facebook para que vayan y le den like. También síganme en Instagram. Y recuerden activar la campana de notificaciones porque no sé qué sucede que cada vez mis videos tienen menos reproducciones. Este, pues, eso es lo que va demasiado. Pero, bueno, de cualquier manera, muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.